No podía haber tenido una presentación más desalentadora en el Mundial de Qatar. Los ticos se llevaron una goleada histórica en su debut frente a una España que fue un vendaval. Fue un partido atípico de esos que quedan resueltos en media hora de juego. Y es que eso fue precisamente... ...designó por primera vez en la historia de una Copa del Mundo a seis mujeres árbitras, tres de ellas principales y tres asistentes en Qatar 2022. Dos de ellas son latinoamericanas, la mexicana Karen Díaz Merida, que fujió como árbitro de reserva en el partido entre Marruecos y Croacia. La brasileña Neusa Beck, quien estuvo en el encuentro entre Bélgica y Canadá, también como reserva. Fue cuarto árbitro. Cuatro veces campeón del mundo comenzó su participación este miércoles en Qatar 2022, enfrentando al siempre complicado seleccionado japonés. Pero antes del comienzo del partido, se dio un hecho calificado por muchos como de protesta, cuando los jugadores del conjunto de Autón se cubrieron la boca al momento de la foto grupal. Alemania era de las elecciones europeas que se habían sumado a portar en el brazalete de capitán multicolor en apoyo a la campaña One Love en pro de la diversidad. Esta iniciativa fue bloqueada por la FIFA por incumplir con su código disciplinario. Y si un capitán sale al campo con esa prenda, va a ser amonestado con una tarjeta amarilla.